Vamos a grabar recovery Readorno a las canchas de Advanced Warfare Y con la clase de la hola en ese señores Vamos a ver, vamos a ver, vamos a esperar aquí Ahí siempre sale una ahí, ahí en esa puerta Tira una granadilla ahí Uy ah no joder man que campero man no se como donde salgo aqui como la hora perdi yo que campero me quito aqui vea no puede ser que se salve no vea man que ruedan inicia a tercera dos no puede ser man que ruedan inicia a tercera dos no puede ser una UAB enemigo encima Paquete de ayuda enemigo en camino ¿Qué? ¿Qué? UAB enemigo encima UAB a la espera UAB enemigo encima Paquete de ayuda listo Ah, que malo Ufala Que niña, no UAB enemigo en línea Yo cargo rápido Vamos corriendo Uf UAB a la espera UAB enemigo en línea UAB aliado encima UAB enemigo encima Paquete de ayuda listo Ufala 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 ¿Cómo era? UAB enemigo encima Ufala 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 Ah Ufala Queita Ufala 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 Pégalo, pégalo, pégalo No, 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 no Yo creo que va a haber Suicide Bicho y hecho Buah, puña Me mato a mí de final Una hipervelocidad magnética Ve a ver cómo me mato Uy, yo iba corriendo como idiota Imagínense, ni siquiera he sentido las balas Ojo, ojo, esa vara Como había visto